hola que tal amigos pues como pueden ver ya estoy de regreso y rápidamente les voy a comentar de qué se trata este ISO, es un ISO con cuatro versiones por así decirlo de lo que es windows, dos prácticamente son iguales lo único que las diferencia es que uno viene con unos defender y el otro pues no y la super light eso se los voy a explicar en el siguiente vídeo porque para esto este este ISO como pueden ver ahorita lo voy a instalar o lo estoy instalando ya en lo que es la versión la primera versión la compacta pero les digo lo único que diferencia de esta a la segunda es que la segunda trae windows defender ok de tercera y cuarta que por así decirlo se los voy a explicar en el siguiente vídeo y van a ver el proceso de instalación es un clásico clásico proceso de instalación de windows no hay nada que mostrar pero pues simplemente se los dejé lo más que que pude para no aburrirlos aquí como pueden ver pues está está súper editado este esta instalación no no crean que va a ser así de rápida pero bueno ok pues rápidamente antes que nada pues les comento que estoy en una máquina virtual recuerden no lo estoy instalando directo en una máquina real para que luego no digan que no se los dije y vean aquí el recomiendo que vean todo el vídeo porque antes que nada esta ISO viene solamente en inglés pero no quiere decir que no se le pueda agregar lo que es el idioma español ya sea sus variantes colombia paraguay uruguay méxico latinoamérica como sea y mejor les lo recomiendo que lo vean para que vean cómo se agrega lo que es tanto el teclado que puede ser este tal y como yo se lo estoy exponiendo aquí o digo y también lo que es cambiar pues el idioma aquí de ella del explorador y todo esto como pueden ver pues todo viene en inglés pero pues rápidamente se pasa en español y que quiero decirles que también pueden personalizar otras cosas trae unas buenas buenas cajitas de herramientas por así decirlo para que como podemos ver es windows 10 pro la versión 20 h2 y pues aquí ven el número de de construcción y también la fecha que instalado o sea y ya que saben y este windows viene muy limpio como pueden ver ok bueno que tiene este windows para empezar para empezar amigos pues como les digo viene completamente en inglés es un archivo hizo que lo dividí en varias partes pero el peso total del iso es de 2.50 gb bueno que trae para empezar viene pues lo que es windows 10 pro pero se lea se lea este limpiado todas las aplicaciones que a muchos no les gusta ok como se los mostré pues viene muy limpio lo que es este windows viene también lo que es el framework forzado desde la versión 4.0 hasta la versión 4.8 inoptimizado viene con una caja de herramientas como pueden ver aquí en el escritorio ok esta esta cajita de herramientas nos va a servir mucho para poder activar nuestro windows o poder instalar los controladores lo que es el navegador también lo que es poder cambiar de versión de windows ya sea que muchos quieran no sé quedarse en esta versión pro o quieran pasar a la workstation o a la versión enterprise o la versión no sé allá dependerá de ustedes tendrían que revisar calmadamente la cajita me gusta aquí viene en el escritorio y bueno que más trae que más trae que más trae pues viene con un tema como pueden ver pues tema dark que también se lo pueden cambiar si quieren si no quieren pues se lo dejen igual como les había comentado pueden agregar otro idioma tanto como este cambiar el teclado en este caso pues para mí va a ser español méxico bueno que más vamos a ver viene como le dije viene lo que es este viene o no viene y tengo lo que es la seguridad de windows windows defender y smart screen también está deshabilitado viene también deshabilitado el escritorio remoto y un montón de cosas que pues por lo regular no usamos que vamos a necesitar primero amigos bueno vamos a necesitar descargarlo y yo les recomiendo que usen una herramienta para para poderla pasar a una memoria usb en este caso pues todos conocen lo que es rufu pero el que modificó este windows recomienda mucho la aplicación yumi así que pues hay que anotarlo por ahí este ocupe lo que es yumi como les dije y les comenté yo lo hice en una máquina virtual así que pues mejor hagamos caso que a lo que a lo que dice la persona que modificó este windows así que al darle a buscar al yumi que también es gratis al igual que el rufus ok aquí como podemos pues estamos estamos estoy cambiando lo que es este el idioma estoy agregando lo que es español en mi caso español méxico así que amigos por favor por favor vean todo el vídeo aquí lo hago paso por paso para que nos luego no estén como como le cambio como agrego como esto como el otro y pues en este vídeo ya les había dicho sólo vamos a ver la primera versión la primera la que viene sin windows defender y ya en el otro vídeo que viene más adelante o sea no sé si mañana pasado vamos a instalar la versión light y también también es cada cabe comentar amigos que está esa versión de windows la podemos usar para para el diario pero igual la podemos usar para jugar o para hacer streaming es lo que recomienda sólo para eso el creador este de este creador el buen la persona que modificó este windows así que pues como pueden ver ocupa menos memoria obvio ocupa menos memoria porque tiene servicios deshabilitados y el montón de de cómo se dice de programas que le quitaron pero tienen ya bien integrados con con este windows aquí cabe señalar amigos que también le quitaron lo que es la telemetría eso es muy bueno muy muy bueno para las personas en mi caso no me interesa mucho la telemetría pero igual me gustan que estén sabiendo lo que hago lo que no hago también viene deshabilitada cortana a muchos les interesa cortana también también viene viene sin lo que es la tienda recuerden no trae la tienda de windows muchos van a querer instalarla desde lo que es la caja fantasma o toolbox que tenemos aquí en él en el escritorio van a poder instalarla como les dije por favor pues vean el vídeo para que vean todo lo que lo que pues en mi caso considere que van a necesitar para poder usar sin ningún tipo de problema lo que es windows aquí como pueden ver pues les digo estoy agregando lo que es lo del lenguaje lo va a ver a ver va a ver que cerrar sesión este para poder aplicar los cambios o en otro caso también reiniciar el sistema para que luego no digan que lo aplicaron y que no nos sirve vamos a hacer aquí mucho énfasis en lo que es este gas toolbox para que pueden instalar activar y cambiar de temas u otras cosas en tanto en esta como en las otras versiones de windows les digo la otra pues la light es la que más recomiendan para para jugar y para hacer streaming solamente y esta pues puede utilizarse para lo que sea como pueden ver están un montón de herramientas no todas las provee la única que aquí pues puede hacer fue hacer una actualización de windows 10 pro a windows 10 pro para estación de trabajo active active lo que es el windows instale lo que es el explorador de microsoft y también instalen los controladores en este caso escogí los de y obis son los que siempre uso y pues me siento bien con ellos ok y ya para lo demás pues van a tener como pueden ver aquí selección en el número dar un enter y esperar aquí si lo ven algo lento y todo no quiere decir que es así recuerde ser una máquina virtual y desgraciadamente amigos estoy en lo que es un disco mecánico tuve problemitas ya luego les contaré por qué me guste tanto tiempo pero si tengo un disco mecánico sólo para para linux para windows pues tuve que quedar con un disco en estado sólido bueno amigos pues yo lo dejo con este vídeo por favor mírenlo 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 y aclarando les voy a dejar estoy dejando lo que es este la descarga va a venir en tantos números de link me parece que son 45 no recuerdo bien ahorita pero están en un blog de notas que están en un solo enlace por media file y ya dentro del blog cuando bajen el enlace de media y va a venir un blog de notas ahí van a venir los 45 enlaces trae sólo un acortador para los que dicen que siempre pongo muchos y un montón y utilizan otras palabras no solamente es uno solamente es un acortador no utilizo más la verdad no siempre uno porque ahí viene el este un acortador y ahí les da el enlace a lo que es pues en la en el este que estos gestores están alojados en chip y ser así que pues ya saben se da todo el ancho de banda es el mejor servidor que tengo hasta ahorita déjenme ver lo que que voy a hacer pero es muy buen servidores aquí pues les recomiendo que estén bajando los porque pues ya depende de ustedes porque chip y solamente me lo mantiene 30 días 30 días en su nube así que pues si lo están bajando pues obvio se van a ir aumentando los días y puede seguir este infinidad de tiempo pero sigue recalcando que sólo es un acortador así que no no me estén reclamando que puso un montón y que está hablando no 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 siempre se lo he dicho pues yo utilizo lo que es o chrome o este firefox o en este caso que ahora estoy utilizando mucho lo que es el nuevo el navegador edge de windows el pasado en cromio porque amigos pues les invito a que se suscriban y si ya lo hicieron pues aquí permanezcan ya voy a seguir con buenos aportes es esta versión para va o les va a ir a todos esté muy bien y cabe señalar que se puede agregar otro usuario se puede actualizar pueden activar las actualizaciones desde la caja este está bueno el gas toolbox que está en el escritorio y tiene la herramienta para activar las actualizaciones por si quieren recibir actualizaciones para activar su windows viene para instalar la tienda de windows viene para instalar la aplicación de xbox en fin tienen que ver también se puede cambiar al español y tanto el idioma el teclado pueden agregarlo se puede actualizar sin ningún tipo de problemas y como van a ver más adelante esta versión yo le la actualizó a lo que es windows 10 pro para estaciones de trabajo así que les recomiendo vean la caja de herramientas en la caja fantasma esta gas toolbox que se pueden instalar un montón de cosas por si quieren agregar algo pueden agregar también drive en fin ahí van a tener así que no tiene pretexto es un windows completo y el modo light es el que está recomendado para lo que es jugar y hacer streaming porque amigos perece se los voy a dar este el día de mañana o pasado si ustedes se quieren aventurar a instalarlo pues ya ya depende ustedes porque viene incluido en el iso antes de iniciar la instalación pero en este caso sólo me enfoque en la primera en la compact sin windows defender ok sin el uac ahora sí amigos yo me despido pues otra vez estoy de regreso espero permanecer así que está esta situación ya no me afecte porque la verdad me afectó muchísimo pero bueno ojalá y les agrade este aporte amigos comenten este y yo creo que nos estaremos viendo bueno escuchando más bien porque no me ven nunca mañana o pasado para el próximo aporte así que esténse muy pendientes permanezcan aquí con su amigo espina feroz y yo los dejo amigos y ahora sí hasta la próxima y adiós ahora sí amigos pues hasta la próxima y disfruten el vídeo disfruten el windows disfruten el iso y adiós y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video